Una historia a medio camino entre la guerra sucia, la psicología inversa y la chapuza. Una operación diseñada en secreto y que acaba mal. Una instrumentalización sin escrúpulos de la memoria, de la vejez y de la enfermedad. Soy Juan Luz Sánchez, hoy en Un Tema al Día. Operación Alzheimer, un oscuro secreto en ERC. Una cosa antes de empezar. Tenemos una superoferta para ti. Por solo 3,25 euros al mes, puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Y ahora, además, podrás ver antes que nadie las entrevistas de Un Tema al Día, que ya sabes, están en exclusiva en Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra promo Podimo. A la ville de Barcelona, España. Pascual Maragall se metió para siempre en la memoria política española el día en el que Barcelona consiguió los Juegos Olímpicos del 92. Pascual Maragall, del PSC, era el alcalde de esa Barcelona. Hoy es un día gran para la ciudad de Barcelona. Hoy es un día grande para la ciudad de Barcelona. Luego Maragall fue presidente de la Generalitat hasta 2006 y, en 2007, dio una rueda de prensa para anunciar, con 66 años, que tenía Alzheimer. El resto de su vida y de su memoria y de nuestra memoria sobre él ha estado enfocada en la lucha contra esa enfermedad, también a través de una fundación. Han pasado 15 años. Pascual Maragall ha desaparecido de la vida pública, pero su hermano pequeño, aunque en realidad tienen casi la misma edad, Ernest Maragall, ha ido tomando protagonismo político. Ernest Maragall no es del Partido Socialista, milita en Esquerra Republicana. Y en 2023, Ernest Maragall se presenta como candidato para la alcaldía de Barcelona, que ya ocupó su hermano. Estamos en marzo de 2023. Faltan dos meses para esas elecciones municipales. Una mañana, varias sedes de Esquerra Republicana aparecen con unos extraños carteles pegados en la fachada. Son carteles contra el candidato de Esquerra, Ernest Maragall. Pero en los carteles aparece, incluso más grande que él, su hermano, Pascual Maragall. Y lo grave llega con el texto, enorme, una frase que se repite varias veces. Fuera el Alzheimer de Barcelona. Fuera el Alzheimer de Barcelona. Alguien está intentando desacreditar a Ernest Maragall vinculándole con el Alzheimer de su hermano, enfermo y retirado desde hace muchos años. ¿Quién puede ser capaz de algo así para arañar un puñado de votos? Pau Rodríguez, el diario.es en Cataluña. Hola. Hola, Juanlu. Pau, tú estabas cubriendo la información política municipal en Barcelona ese día en el que aparecen los carteles, ¿no? Sí, esto fue en el 9 de marzo concretamente de 2023, es decir, más o menos dos meses antes de que empezara la campaña electoral de las municipales. Y de repente, esa mañana, empiezan a circular en redes sociales, en Twitter y otras, las imágenes de unos carteles. Y la imagen y el texto eran las de Pascual Maragall y Ernest Maragall con la frase Fuera Alzheimer de Barcelona. Pero es que además añadiría que destacaban por tener un diseño como muy casero, en un soporte DIN A3 o DIN A4, colgados con celo en la pared, de cualquier manera. Y lo más llamativo quizás también es que no había ningún logo de ninguna asociación o entidad o partido que lo reivindicara. Poco después lo que sí que pasó es que, de forma muy previsible, pues los partidos de la oposición se pusieron del lado de Maragall y criticaron esa acción. En las horas siguientes, el propio Ernest Maragall se lamentó públicamente y criticó que hubieran usado la enfermedad de su hermano para atacarle. Y dijo rápidamente que denunciaría a los mosos de escuadra, que efectivamente se pusieron manos a la obra y abrieron una investigación sobre el caso. ¿Qué sensación nos dieron esos carteles a los periodistas que cubrís la política municipal, la campaña electoral? Lo primero que tengo que reconocer es que no le pudimos dar la importancia que merecía, porque justo aquella mañana, quizás no lo recordaréis, pero hubo un accidente mortal en una mina en la localidad de Surya, aquí en Cataluña, y se llevó toda la atención mediática porque hubo un gran despliegue, no se sabía si había víctimas mortales o no. Lo que sí es cierto es que nos pareció bastante sospechoso, tanto ese día como los siguientes, porque era una campaña demasiado chapucera como para estar hecha por un rival político. El caso es que los mosos abren una investigación. Sí, como Ernest Maragall denunció el caso de los carteles a los mosos de escuadra, la policía abrió una investigación y rápidamente dio con las imágenes de tres jóvenes que eran los que habían colgado los carteles. El 5 de mayo, al cabo de un par de meses y poco antes de las elecciones, se publicaron esas fotos en prensa, por ejemplo. Pero entonces nadie sabía cuál era su identidad y la policía tampoco había detectado ninguna vinculación política de esos tres individuos con ningún partido. Pero con el tiempo, uno de los tres jóvenes fue identificado y localizado y acabó confesando que un político de Esquerra, de su ciudad de Igualada, le había encargado ese trabajo. Todo eso no se supo en ese momento. Estaba, digamos, bajo el secreto de las investigaciones policiales. Pero además, los mosos dieron con un detalle, y esto es importante, y es que este político de Esquerra le había regalado al individuo un iPhone 13 para comunicarse, para llevar a cabo esa acción. Entonces los mosos intervinieron en ese teléfono en enero de 2024 y entonces os podéis imaginar que con la intervención de ese teléfono se abre la caja de los truenos y supone un punto de inflexión. Lo que estamos contando es que los carteles salían de la propia Esquerra Republicana. Los carteles que querían vincular al candidato de Esquerra, Ernest Maragal, un hombre de 80 años, con la enfermedad de su hermano Pascual, salían de Esquerra, salían de dentro. ¿Pau para qué? ¿Era una especie de guerra interna contra su propio candidato? Lo que sabemos es que las conversaciones entre el militante en cuestión de Igualada y el grupo de comunicación que orquestaba este tipo de campañas es que en algún momento llegaron a afirmar que necesitaban mejorar las perspectivas electorales de Maragal y que podían hacerlo por la vía de despertar mayor simpatía hacia el candidato, pues mencionando su edad avanzada o incluso llegando a sacar a colación su vínculo de parentesco con su hermano Pascual Maragal. Además, la figura de Pascual Maragal levanta simpatías entre un votante que va más allá de Esquerra y del PSC y en general abarca las izquierdas catalanas. De este modo, lo que perseguía en realidad la campaña era movilizar a los votantes en defensa de Ernest Maragal. Este tipo de tácticas no las inventa Esquerra. Esto se llama ataque de falsa bandera, que consiste básicamente en fingir un ataque, en organizar un ataque especialmente cruel en el que tú mismo eres la víctima. Para poder culpar a tu enemigo de una gran atrocidad y generar a tu favor una ola de solidaridad y de simpatía. Lo hemos visto a nivel geopolítico, forma parte de muchas teorías de la conspiración sobre hechos históricos y lo hemos visto alguna vez muy pocas en la política española. Es una táctica, Pau, muy arriesgada, muy poco ética, porque consiste en engañar a tus propios votantes, manipular emocionalmente a tu propia gente, en este caso, además, jugando con cuestiones de salud. 15 días después de que el diario Ara desvelara esta historia, Ernest Maragal ha anunciado que será de baja de Esquerra Republicana. Y, por tanto, os comunico que acabo de formalizar la meva baixa como afiliat a Esquerra Republicana de Cataluña. Dice Maragal que no sabía nada, que por eso denunció, y que se trata de una iniciativa lamentable, frívola e intolerable. Y así termina la carrera política de Ernest Maragal. Pau, ¿sabemos quién sabía qué en la dirección de Esquerra Republicana sobre esta operación de marketing secreto que le ha salido fatal? Sí, a partir de aquí entramos en un terreno en el que es difícil de saber qué responsabilidades hay dentro del partido y cuáles son los hechos que el partido conocía. La versión oficial de Esquerra es que la dirección se enteró en ese momento, que es cuando el militante lo confesó al partido a raíz de las pesquisas de los Mossos. A partir de ese momento, esos pesados del partido, como Sergi Sabriá, trataron de apagar el incendio internamente, sin hacerlo público ni contarlo, pues, por ejemplo, mediando entre el autor y el propio Ernest Maragal, el afectado. Pero la cuestión clave aquí, a mi entender, es quién conocía y quién había autorizado esa campaña. Porque, aunque en Esquerra, digamos que descargan el peso de la autoría solo en ese militante, al mismo tiempo, estos días han reconocido que existía dentro del partido un equipo de comunicación paralelo o informal, o el B, que le llamaban ellos, que, de algún modo, coordinaba acciones y campañas de propaganda alternativas, controvertidas y fuera de los círculos oficiales. Hablas de un equipo B, un gabinete paralelo de comunicación que se dedica a hacer campañas agresivas sin que, aparentemente, el candidato ni siquiera lo sepa. La historia se complica por momentos y los focos empiezan a señalar a Sergi Sabriá, cerebro estratégico de Esquerra Republicana, en campaña y en la generalitat. Ha tenido que dimitir. Jo vull que quedi molt clar, avui aquí, que jo no vaig aprovar i no aprovaria mai, mai, una acció com la dels cartells de l'Alzheimer, que traspassa tots els límits ètics que tinc. Avui deixo la darrera de les meves responsabilitats. Però necessito, vull que quedi molt clar, que no ho faig perquè sigui culpable de res, que no ho soc. Pau, no se siente culpable, pero Sabriá ha sido en Esquerra el hombre clave en este tipo de estrategias de comunicación. Sí, Sabriá ha sido, sin duda, una pieza fundamental en la estrategia de Esquerra en la última década a nivel comunicativo. Pero más allá de su figura, creo que lo determinante aquí es entender cómo funcionaba ese grupo dentro de la organización, un grupo que se dedicaba a promover campañas de falso activismo o de lo que se conoce como propaganda negra para beneficiar al partido sin que se supiese que era el propio partido el que llevaba a cabo esas acciones. Eso, ese tipo de activismo o de propaganda, el propio Sabriá reconoció que lo había impulsado él con su equipo, aunque niegan que fuese una estructura opaca o paralela, sino que dicen que simplemente formaba parte de las campañas de propaganda del partido. Ese grupo, digamos, que estaba integrado por militantes y gente de las juventudes y coordinado por el equipo de comunicación de Esquerra, entre los que estaba Sabriá. En el caso de los carteles, concretamente, ellos niegan que lo hubiesen impulsado o autorizado, pero al mismo tiempo reconocen que sí estuvieron detrás de otras acciones, cuya autoría han reconocido abiertamente, como por ejemplo el hecho de que mandaron unos mariachis a la sede de Junts el día que Junts decidía si salía del gobierno o no en septiembre del 2022. ¿Han pedido que canten? La cucaracha. ¿Y quién? ¿Quién se lo ha pedido? No lo sé, la verdad, por teléfono, pero no sé quién ha dado. ¿No saben que va a un político o nada? Además de los mariachis, este equipo hizo y puso en marcha otras campañas, como por ejemplo colgar carteles de Fris Junqueras, mandar a gente disfrazada de sardinas a los trenes de Rudalías para denunciar su masificación, lanzar billetes con la cara de Laura Borràs el día que ésta declaraba en su juicio. Las campañas contemporáneas no son tan bonicas como nos agradaría, pero la partida la juega tothom. Y esto no tiene nada a ver con este cartel. Pau, el partido lo sabía, ellos lo reconocen, pero Oriol Junqueras, por ejemplo, dice que no sabía nada de esto. Y todo esto surge, se destapa, en plena guerra interna de Esquerra Republicana, en plena tormenta sobre el liderazgo de Junqueras, en pleno debate sobre si hay que investir o no a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. ¿Algo que ver? ¿Por qué trasciende todo esto ahora? En primer lugar, trasciende gracias al buen trabajo de Lara, donde aseguran que llevaban un año investigando la historia. Pero esta información aparece en plena guerra civil en Esquerra por el liderazgo del partido, por un lado, y también por la investidura de Salvador Illa. Aquí hay que hacer algunas previas. En el momento de los hechos, no había ninguna división interna de bandos dentro del partido. El sector de Oriol Junqueras y el sector de Marta Rubira, que son los dos que se enfrentan hoy por el liderazgo del partido, eran hace un año y medio el mismo sector. Lo que dice Junqueras es que él se enteró del caso recientemente, en junio mismo, pero sabría y la actual dirección del partido, que son, digamos, del otro sector, dicen que no, que él lo supo igual que los demás, que es cuando el militante lo confesó hace aproximadamente medio año. A partir de aquí, el bando de Rovira, digamos que está seguro de que detrás, del hecho de que hayan trascendido estas informaciones ahora, está Junqueras. Porque, en primer lugar, el conseller de Interior, que es John Ignasi Alena, y que es de quien dependen los Mossos de Escuadra, que son los que llevaron a cabo esta investigación, pues están del bando de Junqueras. Pero también porque entienden que esta enorme polémica que se ha desatado, favorece el hecho de que se invista a Salvador Illa, que es la apuesta principal de Oriol Junqueras. ¿Por qué? Pues porque, digamos, que si las perspectivas de Esquerra, ante una repetición electoral en Cataluña, ya eran bastante negras, imaginaos ahora, después de todo este escándalo. Pau Rodríguez, el diario punto es en Cataluña. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... En Pódimo te vamos a contar que los osos polares no son blancos, como arreglaban los piratas sus barcos, y hasta dónde guardaban las obras de arte durante las guerras. Las curiosidades nos han gustado siempre, pero prepárate para no dejar de aprender en No te lo habías preguntado con Blanca Aguilera. Tenía la duda, de Judith Iral, el Club de las Mentes Vivas con Rocío Vidal, o historias de Hollywood con la voz de Luis Posada. Ronda de curiosidades en Pódimo. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos del diario punto es y Pódimo. Solo si entras en el diario punto es barra promo Pódimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario punto es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario punto es, en el diario punto es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez, el montaje, es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.